¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Stable Online. En este vídeo estamos en la actualización del miércoles pasado, que no pude grabar porque estaba de vacaciones, ya estoy de vuelta, así que ya la puedo grabar. Pero bueno, caballos muertos, ¿vale? Porque me acabo de conectar después de una semana o más, no lo sé. Pero bueno, vamos a ver qué han puesto. Lo he estado viendo ahora mismo y no hay mucha cosa de actualización. Hay equipos y alguna cosa más, así que bueno, vamos a empezar. Vale, la primera cosa que han puesto son equipos aquí en Fort Pinta. Vale, sí. Han puesto también accesorios. Vale, vale, vale. Hay tres equipos, rosa, verde y dorado. Y tenemos accesorios rosas y dorados. ¡Hala! Y chanclas de estas. ¡Qué guay! Están... Bueno, no se me ven los pendientes con... Bueno, se ven un poco borrosos. Pero me gusta. Estos pantalones están guays. Y estos me pegan con este equipo. ¡Qué guay! Pero son carillos. ¡Hala! Este top no es caro, eh. No son caros los tops. Pues, ¿sabéis qué? Que me voy a comprar este. No sé cuántas Jorvixilins tengo, pero... Vale. No estoy mal. Pues... Nuevo top. Que encima me pega con el outfit, así que me lo voy a dejar puesto. ¡Qué bonito! Me gustan los sintirantes. Vale, pues eso es lo que tenemos por ahora en Fort Pinta. Vamos a ir al rancho, que por ahí tenemos más cosas. A ver, estamos aquí. Por lo que he leído, hay equipos y cosas para la pista, ¿no? Vale, sí. Ahí está. Ahora lo vemos. También hay que si animales... Tipo, han puesto animales nuevos con los que puedes interactuar. Pero no sé si son... El gato ese ya estaba. No lo sé. Vamos a ver los equipos. Estarán aquí, supongo. ¿Son estos, no? Sí, sí, sí. Ah, no. Estos son los que pusieron la semana pasada. Tipo, la pasada no, la otra. Solo que por error no salieron, pero ya los pusieron, ¿no? O sea, no han puesto equipos nuevos en el rancho. Bueno, a ver. Estos son nuevos, pero de hace dos semanas. Que no los vimos, por cierto. Dios mío, qué bonitos. Pero qué caros. Vale, acabo de leer otra vez la noticia y no pone nada de los equipos. Me lo he inventado yo. A ver. Vamos a ver lo de la pista. Que habrá cosas de qué, de barriles y cosas de esas, ¿no? A ver, opción A. Ah, qué guay. Vale. A ver, la B. Ay. Hay cosas nuevas. ¿No? O sea, esto yo no lo he visto en la vida, en el juego. Oh. Qué guay. También pone en la noticia lo de los nuevos sonidos. Pero eso ya lleva dos semanas. De los caballos, los nuevos sonidos. Y la C. Oh, palos. Qué bonito. Me gusta, me gusta, me gusta. Pues vamos a ir a ver lo de los animales. Que es que no sé. Uy, casi. A ver, pone que hay animales nuevos que se mueven y que le dan más vida al rancho. Pero de dónde, no lo sé. Yo creo que a lo mejor por ahí donde la flora es. Vamos a ir a ver. Pone que se puede interactuar con ellos. Tipo que puedes acariciarlos y todo eso. Estos ya estaban. Anda. Qué gracioso el burro. Qué bonito. Oye, dura bastante la animación. Me gusta. Me estaba asustando. Digo, esto no acaba. Y no hacen más los animales. Solo el burro si te acercas. Ponía algo de las vacas. Vale, el burro. Y aquí las vacas hacen algo. Me da que no hacen nada las vacas. No. Ah, esta hace algo. Ah, no. Ah, sí. Ay, qué mona. Pero yo pensaba que andaban o hacían algo. Pero bueno. Ahí va, le da otra vez. Vale, vale, vale. Pues pone que podemos acariciar a una vaca, a un burro y a un gato. Y que las vacas se mueven. Acaban de empezar de mover ahora, ¿no? Una marrón y una pinta. Vale, pues se puede acariciar un gato, pero no sé a cuál. Y pone que hay un cangrejo que baila en la pista. Por la noche. Yo quiero ver eso. Vamos a ver si está ahí. Y si no, pues nada. A ver. Aquí hay un gato. No, pero este no. A ver. Vamos a ver si hacemos el juego de noche. Ya lo he visto. Está ahí encima el altavoz. Míralo. Solo está por la noche. A ver. Sí, por el día no está. Pues nada. Un cangrejo bailando en la pista por la noche. Ay, qué risa. Y no sé qué gato se podrá acariciar, pero bueno. Un gato por ahí. Así es que ya estaría. Bueno, pues eso es todo. Ahora hay que esperar a la actualización de mañana. Que, por lo que pone, son la continuación de las misiones de hace unas semanas. Que estaban muy interesantes. Así es que tengo muchas ganas. Solo queda un día. Así es que ya mañana, misiones nuevas. Espero que sean largas. Así es que ya está. Ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Adiós. Adiós. Adiós.